Música Malaria realiza encuestas para ver que áreas están en riesgo por la proliferación del zancudo transmisor de enfermedades Así lo dio a conocer Amilcar Alay, trabajador de malaria En lo que es el área de Jalapa se están haciendo las encuestas para ver como están los indicadores Tanto del vector que transmite el dengue, zika, chikunguya Para ver que localidades tenemos en alto riesgo e iniciar los tratamientos y las fumigaciones Lo mismo se está encuestando en las aldeas donde se encuentra el vector de la chinche picuda que transmite la enfermedad de Chagas Tenemos a los compañeros que están también revisando charcas para ver como estamos con el vector del zancudo anófeles que transmite el paludismo Y ahorita que viene la época de invierno, perdón, de verano es donde se propaga más el zancudo que nace en aguas negras Se están haciendo drenajes, fumigaciones, especialmente donde hay aguas negras Porque es ahí donde se cría el zancudo común que no transmite ninguna enfermedad pero sí molesta en la noche Y eso es lo que se está haciendo porque en la época de verano se propaga más ese zancudo Y sabemos que se mantiene siempre la vigilancia para ver si hay sospechosos de las enfermedades ya mencionadas Y a veces vienen personas que traen la enfermedad del paludismo y estar anuentes para que no haya este zancudo para que la enfermedad no se propague Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net